No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy adicto a ese show, arte como un coso Me dice eres un mentiroso, me estoy volviendo un guacho Z, Z, me cacho una Z, tengo que bajarle Comida conmigo completa, quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robé y sigo a tu D En la disco mirando los beats, se puso bella que no fui Le quité la cumbilu y vi, me dejó que le grabe un beat Tira pa' los dos, tira pa' los dos, tira pa' los dos la un media beat Pero prefieres vivir No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No entiendo, siempre pienso en ti No entiendo, siempre pienso en ti No soy caprichoso No hay nada entre nosotros, pero no la voy a compartir Y ese cake voy a partir ¡Suscríbete al canal!